El narcotraficante Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, fue absuelto por un juez federal del delito de delincuencia organizada. Permanece en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez. Esto en el Estado de México, a la espera de que la Fiscalía General de la República confirme que no hay ningún mandamiento judicial o petición internacional que le impida abandonar la cárcel. ¿Pero qué creen? No, no es el único. Otro narcotraficante que podría también salir en libertad es Eduardo Arellano Félix, mejor conocido como El Doctor, de acuerdo con la plataforma del Buró Federal de Presiones. El doctor recuperará su libertad antes de cumplir la sentencia debido a la cooperación que tuvo con las autoridades estadounidenses tras declararse culpable. Los narcotraficantes Vicente Zambada, el Vicentillo, y Jesús Zambada, el Rey, ya no están en una prisión federal de Estados Unidos. Esto de acuerdo con información de medios internacionales. Ambos capos, testigos clave en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, ya no están bajo custodia del Buró de Prisiones de ese país. Se desconoce cuándo habrían quedado en libertad. Vamos hablando de estos temas, autoridades federales detuvieron también en Morelos a Héctor R. El Collin, integrante de Guerreros Unidos, y que por cierto está vinculado al caso Ayotzinapa. Además está acusado de cometer múltiples extorsiones, múltiples secuestros y también homicidios. Este sujeto fue recluido en el centro de residencia social de Chilpancingo, en Guerrero.